Este programa es una presentación de Mayority, ahorra, envía, habla Mayority Banca Móvil para Latinos Justy Language, aprenda a hablar inglés hablando Aguacate Express, envíe más y pague menos MP Blind, mucho más que buen gusto Gran Pollo, Gran Pollo te espera Con sabor a Venezuela EBTV Store, la tienda virtual de EBTV para ti Los Rocks Gourmet, donde la comida también es tradición Metro by T-Mobile y su tienda en el Doral ¿Qué tal amigos? Encantado en saludarles Sean todos bienvenidos al mediodía, yo soy Carlos Acosta y como siempre estoy acompañado de la flor que le faltaba a este ramo La Catuar, Jessica ¿Cómo está señora Acosta? Sean todos bienvenidos al programa, gracias a mis amigos, ve, hay un poquito de orden en esto, gracias a mí Esto era un desorden porque no había tenido chance, ya fui a My Globe y hay un poquito de orden Amigo, si usted es calvo y no quiere seguir con su calvicie, que era lo que me pasaba a mí, nosotros tenemos la solución para usted y no esté comiendo coba con la gente y dice, hay un peluquín, no es ningún peluquín, una maravilla, yo me siento, mira Mire, vale Ahí está a mí, si fuera un peluquín, el hombre lo va a meter secador y lo va a jalar así No, no puede Gracias, gracias a mis amigos de Guayla, pero no lo saques todo, vale, por Dios, la gente lo ve a uno desarreglado, uno tiene que guardar un poquito de pudor, Valentina Ahí está el teléfono y la dirección, estamos en el 8250 B-Rowd, Miami, Florida, aquí está, gracias a Grecia y a todo su equipo, porque se empieza a nombrar y se me olvida uno Sí, es verdad ¿Usted cómo está? ¿Cómo avaneció? Muy bien, señora Costa, muy bien ¿Avaneció pegada a Inglaterra usted? Uy, abriendo los ojos y ya ese señor había, primero que iba Ese sí no va por My Globe No, no, que primero renunciaba al liderazgo ¿Cuántos años tenía ya Boris Johnson de primer ministro británico? En 15 días cumple tres años Tres años sin peinar a ese hombre Ajá, básicamente ¿Qué tipo no se peina? Básicamente Ay, qué maravilla Ay, mire, esto se me cayó el lápiz Bueno, sobre eso versa nuestra encuesta del día de hoy, la vamos a colocar en pantalla Para que ustedes ya comiencen a participar del programa Cuando bien tengan nuestra directora y la señora productora Ahí tenemos Ajá, renunció Boris Johnson ¿Quién más debería hacerlo? Biden Putin Maduro Todos Usted entre a nuestra cuenta Instagram, a nuestra cuenta Twitter Que es donde está originalmente la encuesta y allí puede votar Nuestra cuenta Instagram está por las historias Y ahí se mete, ping, lo lleva a la encuesta ¿Cómo? Ping, lo lleva a la encuesta Así es Y después también puede hacerlo a través de nuestro canal YouTube Que ya me voy a conectar Para ir viendo todo lo que ustedes comentan Por cierto, más adelante les voy a comentar Nosotros hicimos una previa ayer Sobre el desfile militar del super monigote Como lo llamó Miguel Ángel esta mañana Muy buenos los versos sin empacho de Miguel Ángel esta mañana De super villano con B de burro Porque esos tipos no saben ni escribir Y me contestaron dos militares Ahora los voy a poner ¿Sí? Dos arrastrados militares Oh, mire usted Completamente arrastrados Señora Costa Reptiles con uniformes Chicos, pero nos vemos Uno sale en la foto con la esposa Si pongas así un poquito Yo no la voy a abusar de usted No, no, no Agarra así Y me acuerdo ¿Usted se acuerda que el militar Ah, claro, cómo no Que el guardaespaldas le estaba soplando el viste Ajá El comemuslo lo llamaban Ajá Vamos a hablar de eso más adelante Les voy a poner nombre, apellido y todo Porque eso es una cosa Eso me lo enseñó la profesora Ángela Sá A los militares hay que llamarlo por los dos apellidos Por eso le decían Chave Fría Y salía el muerto aquel allá Cabello Rondón Por cierto, Cabello Rondón ayer Pidiendo unidad en el partido Chicos, pero según las informaciones Que han llegado para este ganar Ay, mira, no, es que es verdad Me volví fans del programa de Cabello Rondón Ah Me pegué ayer y lo vi Estaba con tos Le entró tos Y entonces el tipo estaba Ahí con su mazo y sus cosas Y entonces empieza a pedir unidad para el partido Echando el cuento que cuando Chávez estaba muriéndose Él y Nicolás Ordena, mi comandante, lo que usted diga Y que estaba uno ahí Él sabe quién es ¿De qué me habla mi comandante? Y después estaba pidiendo unidad ¿Qué está pasando allá adentro? Están peor que los otros Porque los otros tampoco es que son una maravilla Bueno Lo que pasa es que a diferencia estos son Estos son Estos son No, pero es que ahí sí es verdad que hay una sola voz Estos de este lado son complicados Del lado izquierdo Porque en pantalla es que se viera como la derecha Estoy señalando el izquierdo Mire, yo le voy a decir una cosa Y sobre eso va a versar nuestro Entre fuerte y dulce del día de hoy La situación de los venezolanos en Colombia Más allá del discurso de Petro Está nada dulce y muy fuerte Yo lo dije Y discúlpeme la referencia personal En este programa Con usted Decíamos No tenemos por qué darle Un cheque en blanco A Gustavo Petro Más allá de que su discurso Nos acaricie De alguna manera Los tímpanos Porque sí Los acaricia De hecho Ayer usted me mostraba una declaración Donde decía En Venezuela hay una crisis Alimentaria Y falta de democracia Dicho por Gustavo Petro Fue titular Bueno Hugo Chávez también dijo Antes de asumir el poder Cuba es una dictadura Cuba es una dictadura Y terminó siendo El chupamedias Number one Allá se murió Y allá se murió Allá Allá él se fue a morir Entonces No se murió aquí Y a lo mejor cuando hablamos De venezolanos en Colombia Mucha gente dice Bueno allá está Julio Borges Allá está Paparoni Allá está Eduardo Battistini Allá está el ministro de comunicaciones O director de la oficina de comunicaciones Del gobierno interino El doctor Alberto Rabel Pero hay otros Que quizás No tienen esos nombres Tan sonoros O tan conocidos Que también están Hay muchos dirigentes estudiantiles Por ejemplo Y hay que recordar Como lo recordaba Miguel Ángel Esta mañana A Lorenza Lez Que Juan Manuel Santos Se lo entregó En bandeja de plata Al régimen A Nicolás Maduro Para que lo torturaran Y por eso se tuvo que ir a España Después Y se lo puedo decir Con el cariño Y el afecto Que le tomé A Lorenza Lez Que lo conocí Hace más de 12 años En Valencia En la dirigencia estudiantil Un muchacho inquieto Muy loquito Creo que Gaby Arellano También está en Colombia Gaby Arellano También está en Colombia A quien también conocí En esa época De la dirigencia estudiantil Con Julio Rivas En Valencia Entonces ¿Qué podría pasarles? Lo primero es el espionaje Los van a tener Más marcados Que a Messi Antes decía Más marcados Que Maradona Pero Maradona No merece que lo recuerden ¿Y será que Gustavo Petro Va a tomar Servicios De la inteligencia Venezolana Señora Costa? ¿Y por qué de la venezolana Y no de la cubana Si son aliados? Pero es que es lo mismo Al final del cuento O de la rusa Es lo mismo Esa gente está en Venezuela Los rusos Y los cubanos Ah y los iraníes también No podemos dejar Y eso lo vamos a conversar Con uno de nuestros invitados Vamos a hablar De la situación internacional De Boris Johnson Vamos a hablar De la situación De los venezolanos En Colombia Y vamos a hablar De esta provocación Porque esto es una provocación De Maduro Con unos ejercicios militares En agosto China Rusia Irán Y Venezuela Así es Para demostrar que el mundo Es pluripolar Que tiene potencia Aquí está en la página De hecho también lo sacamos En nuestra noticia El día de hoy Y queridos amigos Venezolanos Que viven en Colombia Para nosotros es Harto importante Sumamente importante Que podamos tener Información de ustedes Permanente Para eso estamos Los medios de comunicación social Para mantener informada La gente Y El espionaje Susceptible a un secuestro Un día Amanecen en una mazmorra Del Sevin Quien sabe por qué Y no es que los estoy asustando Es que yo no tengo Por qué confiar ciegamente En Gustavo Petro Y lo que va a pasar Con Si bueno Si básicamente Con Aunque él también habló De monómeros Y dijo que A diferencia de la campaña Dijo Ahora Que es presidente electo Que eso había que Estudiarlo De una manera Imparcial Y ver cómo se desarrollaba Todo este asunto Con monómeros En las mismas declaraciones Que dijo Que en Venezuela No hay democracia Yo le voy a decir una cosa Con relación a monómeros Monómeros Que se haga la investigación Que se tiene que hacer Y que caiga Quien tenga que caer Y todo aquel Que sea responsable De una situación Ilegal Y se demuestre Tiene que decirse Pero monómeros También tiene Ahora recordándome Yo acá Hace días atrás Y a lo mejor Por eso La declaración De Gustavo Petro Señora Costa De que Del departamento Del tesoro De acá de Estados Unidos Sigue estando protegido Monómeros Entonces no es un asunto De que Gustavo Petro Va a llegar y va a decir No es que esto Se lo voy a devolver A Nicolás Maduro Ah bueno Hablé con los gringos primero El tema de la devolución Es uno Y el tema del manejo Es otro Si hay manejoros Si todas esas denuncias Que existen Se comprueba Y es Pedro Pérez A Pedro Pérez Que denunciaron Exactamente Sea colombiano Venezolano De voluntad popular De primera justicia Del Partido Socialista Unido de Venezuela De Acción Democrática De un Nuevo Tiempo O de cualquier otro Tinte político Lo que si no puede pasar Es que se la regresen A Nicolás Maduro Porque entonces Si están denunciando Que hay irregularidades De este lado Imagínese usted Todo lo que va a pasar Cuando eso regresa A las manos De Nicolás Maduro Ah Ahí tienen a PDVSA Que es todo menos Una empresa petrolera En Venezuela Eso sirve para todo Eso sirve para que Esa gente viaje Se compre casas Se compre relojes Si relojes Porque en diferentes Investigaciones Que se han hecho Por ahí se han ido Los dineritos Que hacen con contratos Con la petrolera venezolana Comida De todo Bueno Menos petróleo Ahí están las refinerías Abandonadas Cerradas Algunas La propia cafetera Mi querido amigo Lo cierto del caso Es que Colombia De aquí al 7 de agosto No es Es de aquí al 7 de agosto Y del 7 de agosto En adelante Porque la situación allá Sigue estando entre fuerte Y dulce De aquí al 7 de agosto El 7 de agosto El 7 de agosto El 7 de agosto El 8 de agosto Gracias por ver el video